Bueno, este es un hecho que se presenta sobre las 8 y 40 de la noche en el barrio El Recuerdo Sur de la ciudad de Popayán. Frente a estos hechos, la Policía Nacional, en conjunto con la Fiscalía, ha creado el equipo de tareas conjuntas que va encaminado a desarrollar toda la línea investigativa frente a este caso. Es un caso en el que inicialmente fallece una persona, posteriormente fallecen dos más en centros hospitalarios. Las primeras informaciones dan cuenta de posibles venganzas entre dos personas que tuvieron algún impase entre el 3 y 4 de enero y producto de esto se genera esta situación. Esta es la primera hipótesis que tenemos de acuerdo a informaciones suministradas directamente por familiares de una de las víctimas. Por este hecho, la Policía Nacional está ofreciendo hasta 15 millones de pesos por quien nos suministra información que nos permita llegar al responsable o a los responsables de este hecho. Frente a estos hechos que se han presentado en la ciudad de Popayán, hemos construido también un equipo especializado de analistas que nos permitan hacerle frente a las diferentes situaciones que se presentan en la ciudad. En conjunto con la Policía Metropolitana de Popayán, la región, se determinaron unos equipos que nos van a permitir contrarrestar estas situaciones. La ciudad lleva cinco homicidios a la fecha de hoy, contando los tres últimos que se nos presentaron. Es algo de preocupación que nos está generando, creo que con las acciones que estamos tomando desde el comando de región y en conjunto con la Policía Metropolitana de Popayán, nos va a permitir contrarrestar esta situación. Gracias.